Lo último, el color negro sí es por lo católico que se ha cambiado a hacer el negro. Que yo sepa, en blanco es en la India, que yo sepa, pero no, tampoco, no te lo decimos, mucho. Y en cuanto a lo otro que has dicho, me gusta muchísimo lo que dijiste, porque la película desde un principio siempre fue con una intención muy femenina, y eso es un poco difícil, porque viniendo de mí, pues estaba como complicado hablar desde la posición de la mujer. Entonces, por eso mi hermana me dio en el guión, para no cometer errores y decir, esto no es una mujer, esto no es una mujer. O sea, ella estuvo todo el tiempo corrigiéndome, porque si estoy hablando de una mujer, si no de una mujer, lo que puede pasar. O sea, yo estoy hablando de una madre que va a dar a sus hijos, yo creo que ya sabe eso. Y entonces, sí, es una, siento que la película se trata como de una visión un poco femenina, o femenina directamente. Y el símbolo en el techo es un símbolo chino, que es la letra china que corresponde a la mujer. Gracias.